El mundo de dolores, de quien termina ya, de quien termina ya, ojo de más difícil, ojo de un lugar. El mundo de dolores, de quien termina ya, de quien termina ya, el mundo de dolores, de quien termina ya, de quien termina ya, ojo de la iglesia y pedirle. BINNMAN.